A veces sientes desmayar Y que el dolor jamás se irá Caminas en la tempestad Y ya no puedes continuar Sientes que todo sale mal Y crees que no lo lograrás Solo confía en Dios La solución Él la dará Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Y espera el tiempo de Dios A veces quieres no ver más Hasta tus sueños olvidar Sientes que nunca llegará Lo que anhelas alcanzar Pero tienes que despertar Ya tu pasado quedó atrás Solo confía Solo confía Solo espera Nunca dejes de luchar Espera el tiempo de Dios Sus promesas Sus promesas cumplirá Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Espera el tiempo de Dios De rodillas tienes que pelear Ten valor Ten valor No dejes de creer Tu confianza en Él Tiene que estar Si lo prometió Él lo va a hacer Ya no dudes más No lograrás Él contigo está Solo esperar Solo esperar Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Espera el tiempo de Dios Solo esperar Solo esperar Espera el tiempo de Dios El Dios es tu tiempo Este es tu tiempo Este es tu tiempo El Dios es tu tiempo El Dios es tu tiempo El Dios es tu tiempo Pero el Dios es tu tiempo Gracias.